Los religiosos, tenemos las iglesias llenas de religiosos, tenemos los púlpitos llenas de religiosos, religiosos, pero religiosos, desbordan en la alegría, se manifiestan cuando están ministrando en el púlpito, ahí abajo no prestan atención, religioso, solo das importancia a las cosas cuando las haces tú, religioso. Tenemos las iglesias llenas de religiosos, no quieren a predicadores ungidos, no los quieren. Algunas iglesias no quieren a los pastores que predican palabra auténtica de Dios, traeme a alguien que me entretenga, traeme a un pastor que me entretenga, que no establezca, que no rompa, que no plante, que no diga nada. ¿De eso qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Respiro? ¿Qué te parece? ¿Puedo respirar ahora? ¿Puedes beber agua? ¿Qué te parece? Gente sin iniciativa, muñecos manipulados por los cuatro obreros, eso es lo que quieren algunas iglesias, pero Dios dice yo pongo pastores, pongo hombres de propósito, pongo gente que saben dónde van.